Efectivamente, la campaña consiste en dos etapas. La primera semana, como usted ya lo mencionó, se hizo el tema de la vacunación y desparasitación. En esa semana dimos 50 cupos por tema tiempo, obviamente, con los profesionales en materia, justamente los veterinarios que ustedes podrán observar. Hemos reunido un equipo grande de profesionales, están 16 entre cirujanos, entre auxiliares, todos son profesionales y ahora esta etapa se dio, como le había dicho, 50 cupos, pero dimos 5 más. O sea, vemos que las personas están interesadas en, de alguna manera, frenarnos, ¿cierto? Si bien es cierto, la tenencia responsable de una mascota es muy importante, pero también acordémonos que tenemos los animalitos de la calle. Entonces, el principal objetivo es llegar a los animalitos de la calle y junto a la alcaldía de Girón. La idea es seguir haciendo estas campañas, que no se queden a hacer un seguimiento, incluso de las mascotas que se han hecho en esta etapa ya de esterilización, hacer un seguimiento para ver cómo la tenencia, justamente el responsable, cómo la están llevando a cabo. Sí, hoy día tuvimos un bonito gesto de una ciudadana, una chica que se capturó, se pudo capturar un animalito de la calle, se le hizo el proceso de esterilización, se le dio todas las indicaciones y finalmente ella optó por quedarse con el animalito, pues para adoptarlo, podemos decir. ¿De quién es el perrito? Pasa por mi cuadra y prácticamente le voy a adoptar. ¿Es un perrito abandonado? Sí. ¿Por lo pronto usted va a cuidarle mientras se recupera? Sí. ¿Puede así le quedar de una vez? Si es que hay la posibilidad, sí. ¿Por qué le trajo usted? Porque pasaba por mi cuadra, entonces decidí esterilizarlo para que no abunden más perritos en la calle. Yo creo que la ciudadanía, si se tiene esa conciencia, se puede tener y llegar a muy buenos resultados. Como usted lo dijo, los animalitos que están cuidados en casa, pues claro, tienen un dueño, tienen alguien que sean responsables, pero qué mejor darles una segunda oportunidad a estas mascotas que se van a convertir en mascotas, estos animalitos que están en la calle. Nosotros con el equipo que hemos conformado de profesionales, en un principio se hablaba solamente de un cirujano o dos cirujanos para hacer una jornada de todo, un día hasta las seis y media de la tarde. Pero analizamos las circunstancias y lo hemos hecho con tres cirujanos que están justamente trabajando el día de hoy y queremos hacer una sola jornada hasta las cuatro, cuatro y media de la tarde. ¿Qué es lo más difícil, esterilizar al perro o a la perra? Realmente yo no soy veterinario, pero lo que he conversado con los expertos en materia, con los cirujanos, es que las perritas a veces son las más complicadas en el tema de la esterilización.